¡Acaban de dar! ¡Acaba! ¡Fuelo de la Catedral! Hola amigos, ¿cómo están? Aquí hay otro gran especial del programa Respirando el Arte Y hoy día es muy especial Me encuentro con un gran amigo, un gran maestro y un caballero A él le decimos siempre el toque del criollismo y así lo hemos bautizado en nuestro programa Con nosotros el maestro Carlos Postigo ¿Qué tal Roberto? Bien Nuevamente agradeciéndote tu visita y esta participación en tu programa tan bonito Maestro, cuéntame, celebraste estos 45 años, cuéntanos 45 años de vida artística, lo celebré el 19 de junio Fue muy bonito, estuvieron los hermanos Añartu, Bartola, Edith Barr, Juan José, Ronnie Susunaga, Homero Salió muy linda la noche Qué bien, o sea, lo que mejor, lo que nosotros siempre te vemos O sea, es que aquí tienes el... Todos te acompañamos con mucho cariño O sea, hay mucho corazón cuando entregas tu arte también Y se nota porque la gente te sigue Y siempre le gusta, ¿dónde está el maestro Postigo? Pero cuéntame algunas anécdotas de ese, de tu homenaje Sí, bueno, la sorpresa fue de que fue Homero Es un gran cantante, compositor Y él es dirigente, directivo de Soniem Que es la Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes Musicales A la cual yo pertenezco Y me dieron un bonito homenaje Me llevaron una placa Y me dieron un chequecito también De un reconocimiento económico Que gracias, se agradece mucho Porque mire, la gente acá del Perú Lo que estoy notando Es que lo bueno que La gente ya toma conciencia Y está viendo a los maestros O sea, porque a veces los maestros Lo dejamos olvidados Y eso no está bien Porque el Perú, yo pienso que ya tomó conciencia Espero que estés en la verdad Porque a veces uno se siente desplazado Ya por la edad o por el tiempo, ¿no? Yo entiendo Pero yo pienso que en alguien se gana experiencia Y esa experiencia hay que volcarla Y enseñar a las nuevas generaciones Qué interesante sea, pero Me preguntas, por ejemplo La derrama magisterial El público Estuvo contento contigo Sí, salió muy contento Realmente Gente que nunca había ido a un espectáculo criollo Como por ejemplo Este Profesor Choc Profesor Choc de Karate Que mi primo lo llevó Y le dijo Cuantas veces haya Avísame Porque nunca me he pasado tan bonito Qué interesante Qué interesante Porque Le digo al público general Que Nuestro maestro Carlos Postigo Aparte de ser un gran maestro Es Qué te digo Su forma de acompañar Su forma de Llevarte en el piano Es Es muy especial Porque Tienes que tener ese toque Yo le digo Especial Para también hacer Aparte Lo que es Lo que es solista Porque también eres solista Y también saber acompañar O sea Son Son unas facetas muy interesantes Que tiene el maestro Y creo que también Lo que nos puedes explicar Este Claro La idea La idea es que El que se tiene que lucir Es el cantante Perfecto Ese es un error Que cometen muchos músicos actuales Que Piensan que los que tienen que lucir Son ellos Y no El que tiene que lucir Es el cantante Y en eso si tengo una anécdota bonita En Estados Unidos Que Un día se me acerca un señor cubano Y me dice Este Maestro Este Usted no me conoce Pero yo lo paro siguiendo Usted donde usted toca Yo lo sigo Le digo ¿Y por qué? Le digo Me dice Es que Me he dado cuenta de una cosa Me dijo Que al que Canta mal Usted lo hace sentir Que canta bien Porque yo sigo al cantante Si el cantante se equivocó Yo no voy a notar Trato de no hacer notar Esa falla Trato de que el cantante quede bien Que es la idea Maestro Yo sé que estoy conociendo Muchas personas En esta vida Sea artistas De todo clase de género Dime El maestro Manolo Sabes que Roberto Yo también Todo lo que me has dicho Me has hecho recordar Me estoy hablando hace más de 15 20 años atrás O sea Cuando el maestro me dijo Sabes que Roberto A veces Los músicos O sea Cuando acompañamos Hacemos también Que Lo que tú me has dicho Hacemos que el cantante Lo hacemos lucir Nosotros somos los acompañantes Cuando somos acompañantes Cuando son buenos Los acompañantes Exacto Y me decía Sabes que Y cuando hay un error Trato de cubrirlo Para que la gente No note Ese error Porque siempre Error Erra de su mano Lógico Me has hecho recordar Eso Lo que me dijo El maestro Y Manolo Manolo era Súper creativo Fue el El rey De los pupurrís criollos Él fue el que hizo Los discos Todo el disco Era pupurrís Y música Creo Y eso Era una capacidad Que él tenía Extraordinaria Que bien Que extraordinario Este Me has hecho recordar Una cosa Increíble De gran maestro Bueno Los honores También está El maestro Manolo Lábaros Pero que bien Maestro Me gusta estar aquí Contigo Verte Que estás bien Pues o sea Y me encanta Que el público Peruano Te haya hecho Ese homenaje Y sobre todo Los artistas Que te queremos mucho Y espero que cantes algo Con mucho gusto Maestro Yo sé que usted De todos los géneros Con todo gusto Y acompañado Por un gran maestro Es un gran honor Catar este bolero De manzanero Contigo aprendí Contigo aprendí Que existen nuevas Y mejores Emociones Contigo aprendí A conocer un mundo lleno De ilusiones De ilusiones Aprendí Que la semana Tiene más de siete días A ser mayores A ser mayores Mis contadas Alegrías Y a ser dichoso Yo contigo Aprendí Contigo aprendí A ver la luz A ver la luz De otro lado De la luna Contigo aprendí Que tu presencia No la cambio No la cambio No la cambio Por ninguna Aprendí Que puede un beso Ser más justo Y más profundo Que puedo irme Para el apismo De este mundo Las cosas buenas Yo contigo Las viví Y contigo aprendí Que yo nací Del día Que te conocí Aprendí Aprendí Que puede un beso Ser más justo Ser más justo Y más profundo Que puedo irme Para el apismo De este mundo Las cosas buenas Yo contigo Las viví Y contigo Aprendí Que yo nací Del día En que Te conocí El día